El patrón de esta noche, que se escuche, fuerte el aplauso Y claro que si vas a agradecer a la familia de Benjamín Tobar que nos hizo favor de invitar esta noche, gracias Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un santo, quisiera ser un saperro Vente a salvar Vente a salvar